El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social habilitó este 30 de septiembre el registro de adolescentes de 12 a 17 años en el portal vacuna.gov.gt, con lo cual se iniciarán las primeras gestiones para la vacuna de este grupo etario. Lo anterior implica a su vez un reto para la cartera, pues se estima inmunizar a 2.1 millones de personas en este rango de edad. La confirmación fue brindada por el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales con una infografía invitando a las personas de 12 años o mayores a inscribirse para la inmunización. La categoría de menores de edad no está catalogada por fases, por lo cual se deberá navegar hacia la parte inferior de la página y ubicar un espacio que dice Regístrate aquí, adolescentes de 12 a 17 años. Al clicar este apartado se deberá ingresar el número de identificación del menor de edad. Posteriormente se abrirá un formulario que deberá completarse con datos como el pueblo, el teléfono celular, si padece de alguna enfermedad crónica, si posee alguna discapacidad, su comunidad lingüística y el lugar de vacunación de preferencia. Adicionalmente deberá colocarse los datos del responsable del adolescente y la dirección domiciliaria.